Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más Ah, no quiero nada más, mientras no necesitar Nunca basta el amor y tanto placer al cama Nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más Reírme más, lo que más quiero es reírme más Es una sorpresa de felicidad, reírme más En el tiempo interrumpo ya, reírme más Lo que más quiero es reírme más Es metarme para soñar, reírme más Porque la muerte es un absurdo fin Gracias por ver el video